¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fuego artificiales, cantaderas y artistas en tarima, la feria del futuro alcalde de la ciudad, de La Tabla, Reny González, ahí ha estado el hombre, llegó temprano el primer carro de toro que llegó y ahí hasta descalza y tú, esperando a su turno. El gano de Reny González, vamos a ver, ¿se le floteó el camión? No puede ser. ah bueno, ahorita hacemos un intercambio no te preocupes por eso ¿estamos bien? ¡Vamos a todos en la esquina! ¡Vamos a todos eso! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue el orgullo! Esta noche que diquear en la Fuerza Pintín ya saben el futuro alcalde de la ciudad de las Tablas Reni González ¡Saludo al pueblo de San José! ¡Su fiesta patronales! ¡Nuestro amigo Reni González! ¡Y el amigo Kilei! Y siendo presente en el día de hoy hasta el día martes La Gallota ¡Venga el toro buscando! ¡Pone la manta punta! ¡Juega el toro punta! ¡Eso! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro se quita! ¡Se mata! ¡Juega el toro con eso! ¡Párese ahí! ¡Venga Chiquitín y métale mucho! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Jiquitín! ¡Ajo encima! ¡Así es que se hace! La cámara con el duvito y el uno acabando todo ¡El vivo de todo! ¡Juega el toro con el de San José de las Tablas! ¡Juega el toro! ¡Hágalo! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro de San José de las Tablas! ¡Juega el toro! ¡Eso! ¡Juega el toro! ¡Juega el toro! ¡Qué belleza! ¡Juega el toro con el duvito! 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 ¡Ven a la izquierda! ¡Ven a la izquierda! ¡Aquí está! ¡Ahí va, Moquita, a la uña! ¡Va, Moquita! ¡Eso! ¡Llévala la mata! ¡Ahí está el hombre en falta! ¡Jueve todo eso! ¡Jueve todo eso! ¡Jueve todo eso! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Así! ¡Pero vale la mata! ¡Para tratar con la mujer! ¡Para tratar con la mujer! ¡No se hace! ¡Ay! 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 pierde la manta, pierde la mujer, pierde la querida, pierde la suegra y pierde la hija. Y si tiene un pájaro que sea que hay arriba o que hay abajo, también lo pierden, pero por pájaro. Bueno, de esta manera se presentan los tremendos provocadores de Andrés y la Paz de Cantada. Jorge González, Euclides López. Seguimos la parranda, seguimos el golgorio. Y viene el corriente de la montaña, don Artemio Berrito. ¡Vamos a la punta! ¡Eso! ¡Cuida el toro punta! ¡Vámonos y saca! ¡Clama el toro punta! ¡Ay! ¡Vocale la manta punta! ¡Esta es la fiesta de Roge Pinto! ¡Ya saben, 19 y 20! ¡La feria de Juan Pablo Aguilar, aquí mismo! Después de 20 años llega Feio Cudero en la salsa montañera. En vivo y a todo color. Con corrida de toro, el día 19. Y Malvino Gómez, el día 20, competencia de toro, 600 való al premio. Y baile con Feio Cudero. Y la salsa montañera. ¡Ahí le va! ¡Abre la puerta, Manuel! ¡Muchachita de mi vida! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Es su cliente! Contaño y Cargar. Y se está presente. Compartiendo con el pueblo de San José. ¡Un hombre! ¡Es su cliente, mamacomades! ¡Juega todo eso! ¡Juega todo lo mismo! ¡Vamos a punta! ¡El hombre ahí lo da en tiempo! ¡Juega todo lo punta! ¡Vamos a todos! ¡Se explica punta! ¡Ahí va todo eso, punta! Ahí está punta, ponle la manta, eso, echa punta, venga jugando, eso punta, llame de nuevo punta, juega punta, qué belleza, qué belleza, ahí está la punta, ahí está la punta, candidato, la miente, la tarde de Cantabria, en el cuello de salvación de las tablas, y el ganado sigue bajando, el anteo Octavio Melgar, grito de Villarreal, grito de Villarreal, Octavio Melgar, candidato representante, el vertedero cambio, ahí está el futuro papá, el amigo chiquitín, ponle la manta, apunta, cerquita punta, eso, salta punta, con cuidado punta, juega, eso punta, sigue punta, chiquitita, sigue buscando chiquitín, ahí está todo suavellito, un cuadrado es decir, del mismo tamaño, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Música Yo soy el cantor aquel que la ignorancia repudia Y soy el cantor que estudia en la escuela de Finel Soy el abés y más fiel en el difícil planeta Para llegar a la meta del verso busco cabida Y así me va su vida soñando ser un poeta Música Música Si no te veo Si vos sos el sueldo Descantamos allá Ya te veo Ya te veo De mi guitarra Mi vida se fue con ella Hoy te voy por otro camino Que con ella caminé Aún me he quedado Recuerdo de su cariño De su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está contigo Es culpa mía Que ella me fue Tú sabes cuándo la quise Tú sabes cuándo la amé Llora corazón palito Que todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Amigo, usted que ha vivido Muchos años más que yo Dígame cómo llegó De triunfar en lo querido En este lugar he venido Desde rincones muy lejos Y de pensar yo no dejo Como al activo alcance Cante que vine a escuchar Sus magnáticos consejos Guaya, como saben esta gente Sexto Guaya, cabrón Guitarra Guitarra de la verdad Ay, ay, guitarra Guitarra Y Ey, salen 13 de abril si Dios quiere Si Dios nos lo permite Voy a cabrón Voy a cabrón Voy a cabrón Pero mañana me voy con ella Para qué quieres que vuelva Si yo sigo siendo el mismo Ahora tengo una hembra nueva Y tu pasarte al olvido Mujer sin alma y sin corazón Ya yo tengo otra mejor Mujer sin alma y sin corazón Ya yo tengo otra mejor La que sacaba la fe Ya vengo Nací con el don de Dios Nací con el don de Dios Metódico en mi canta Tomando el interpate Roquezada por mi voz Mi lápiz que es muy veloz A la entrada Lo conquista Con mi riego y canalista Mi serón me anuncia pronto Si soy para todo el mundo Un maestro representista Amojaje Ay mi carame Los muchachos me empiezo Porque me empiezo a poner temas Y contestar lo mejor que el beso Pero como ya yo pasé por ese camino letters Ey y en tr sleep Ay Jerenino Ceplerino Che Guardiata Par exemple Me empiezo Lo kanssa No Me empiezo Música Música Aunque la desilusión se apunta Música Oye, muchachos Yo soy tableño, santeño como ustedes Pero ustedes pagaron para que uno los divierte, los entretena Y para no pedir aplausos porque eso no se ve bien Yo quiero que ustedes se animen Y vivan la cantanera como la vivimos nosotros Cuando yo hago así, entonces ustedes aplauden Vamos a practicar Ahí Levantamos la batería Aunque la desilusión se apunta Música ¡Claro que sí! ¡Ay, mamá mía! Música Yo he tomado la escultura Buscando en bella ilusión Haciendo la perfección Anáfora y paradoja La décima que este esboja Yo le doy contestación ¡Vamos! Ese es el gorrión Ese es el gorrión ¡Hala, guitarra! ¡Dios de seco! Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entra los cantores, pero también soy un caballero en mi difícil labor! ¡No, no, no! ¡Qué bien, qué bien! ¡Zígalo, guitarra! ¡Qué voy a canchar! ¡Vale, hermano! ¡Papá! ¡Papá! Música 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 Yo sé bien que he navegado en la barca de espinel, como un compañero fiel, baño puerto ha conquistado. Música 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 ¡Echa! ¡Guitarra! 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 Yo soy el cantor que canta los versos con emoción que salen del corazón portando por mi garganta. Yo soy el cantor que canta esa reforestación para sombrear la nación y más tarde cosechar, pero sin querer fachar la nueva generación. ¡Guitarra! 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 ¡Guitar Ay, 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 guitarra de la alma mía, mi vida te fuego a peregrinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, charlari! ¡Gracias, gr~~ ¡Gracias! ¡Ay, qué voy a olvidar! ¡Ay, ay, ay! ¡Al mundo volará, hoy ya! Si me dan un trago, me la beberé Si la veo allá, yo la besaré Si me voy a encontrar, me lo veré Si la bebo a ella, yo la besaré Si no me das tu querer, si no me quieres mujer Si no me das tu querer, si no me quieres mujer Dime que tengo que hacer, cariño de gana, pa' volverte a ver Dime que tengo que hacer, cariño de gana, pa' volverte a ver Dime que tengo que hacer, cariño de gana, pa' volverte a ver Te quiero atender, como dice ayer, no lo voy a perder de por cada mujer Gracias, gracias El hombre canta mucho, pero es confío ¡Vaya, camarón! ¡Ay, ay, ay! La décima es la expresión La décima es la expresión El más hay sentimental Que un repentista jovial Es tirpa del corazón Su vocalo, su dicción Evocan la sinfonía De la natura sombría Entre el distinto paisaje Ya que al tomar mi mensaje Se convierte en melodía Ya que al tomar mi mensaje Se convierte en melodía Y en corrente de gallina el tiempo El lamento con un supuesto en San José La tierra del quemó Y ahora mi parecer Sáez Salso Quintero Vidas españolas y el vio lingüático En la fiesta de la familia Pinto Y el amigo Roja Pinto en San José ¡Hola! ¡Hola! Juego tomar romañejo Juego tomar romañejo Whisky seco con cerveza se me sube a la cabeza y soy un hombre manejo ya hace el nuevo ya hace el viejo el tramo a subir le llena si tomando no se frena hay que tener en la mente si no se ve la corriente la fiesta no se lo muere hola aquí está aquí está aquí está aquí está ahora lo que pasa es que hay gente que cuando ven de su vida o la gente ven todos cuidado con una buena que le parece amigo que le parece que le parece es que en estos días había un hombre prendido para guardián que era el amor por el 19 y medio y caminando con usted y que venga ahí que era el amor porque y que no se ve y que no se ve y que no se ve el amor que no se ve que no se ve Y yo me, yo me, yo me, yo me Yo me, yo me lo disse Yo me, yo me, yo me Ay ya ya Perdíaz Un día fue como un montillo Quiso bailar en una cadena Y lo que causó más pena fue cuando me suena el ciso Del show que mi amigo hizo, hubo muy mal comentario No se dio cuenta el vecindario, que al galán suelta la pluma Y no te escondes en Roma, para el equipo contra Dios ¡Ajálo! ¡Leo guitarra! ¡Esta es la linda! ¡Yemir, yemir! ¡Yemir, yemir! ¡Yemir, yemir! ¡Yemir, yemir! ¡Ey! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guiau, guau! ¡Guau, guau! ¡Cuantos cuatro días de 20 días más! ¡Guau! ¡Cuantos cuatro días menos ¡Guau, guau! ¡Cuantos cuatro días más! ¡Guau! ¡Guitarra! 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 Cuando debo esa cara, mi linda coraje, yo siento que vuelvo a la vida. Cuando debo esa cara, mi linda coraje, yo siento que vuelvo a la vida. En la escondida de la fiesta del amigo Roger Pinto, cantando a todas las grandes amistades y sinfonías a través del sistema de Radio Antena 7, Pasadena Flora. Para escuchar la versificación cantada, porque el que pega primero pega dos veces, a este, Hernández, el Fénix de la Décima. ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien!